Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes Para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad Las cuatro paredes cayeron ya Ay, 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 recuerdo el momento Nos fuimos a buscar un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento Rumbo a la libertad que a mí qué más me da Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento Nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo, ábrelo ya Que ahora sabemos cómo ir a volar Yo nunca olvidé lo que fui, siempre será parte de mí El cielo, el cielo, ábrelo ya Ay, 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 recuerdo el momento Nos fuimos a buscar un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento Rumbo a la libertad que a mí qué más me da Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento Nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad La libertad Oh, 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 bailaremos con el miedo Oh, 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 el miedo Oh, 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 eh, oh La generación del viento El viento Oh Esto acaba de empezar Ay, 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 ay Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad Las cuatro paredes cayeron ya Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento rumbo a la libertad Y a mí qué más me da Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento rumbo a la libertad Y a mí qué más me da Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad